Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol, alcohol, quiero que retumbe las nalgas Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente Te vas a soltar el duro Vamos a darle suave pa' que lo sientan Vamos a darle suave pa' que lo sientan Me gusta que la música retumbe las bocillas Te voy a jamar, la máquina retumbe las bocillas Me tiene el thembo, tragata, dembo Tregata, tembo elegida, tragata, tembo Como los verdea mira, como los santunguea Ojo los verdea mira, como los santunguea Como los verdea mira, como los santunguea Oye mami, vamos a darle al slow mocho Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Retumbando, tumbando, tumbando Nalgas retumbando, nalgas retumbando En el bellatil En el bellatil En el bellatil Y el bellatil Oye, mami, por lo menos déjalo que emigre, ¿está bien? Marcando otro nivel, Kevo DJ, Now DJ, ¿oíste?